Totalmente diferente, una persona nueva, feliz. Bueno, llevamos dos meses, dos meses de esta rinoplastia en esta paciente con una cara hermosa, pero que tenía un poco de inconformidad con su nariz, una poca proyección del dorso, no tenía curvatura, una leve jiva y una angulación con la frente no muy interesante. La punta un poquito caída, sin definición, y el ángulo de la nariz no era el más aprobado para una cara tan linda como la de ella, y ahora miren ustedes este cambio tan espectacular, con un dorso con una definición súper linda, una punta muy bien definida, un ángulo perfecto para la nariz y el labio, y una cara que es mucho más linda, por supuesto ya no es hermosa, pero esto te resaltó, ¿no te parece? Mucho. ¿Cómo te sientes con la cirugía? Totalmente diferente, una persona nueva, feliz, día a día. ¿Qué es lo que te han dicho con relación al cambio? Bueno, que ya soy otra persona, ya he cambiado un montón, me veo mucho más linda, más perfilada la cara, feliz. Contenta. Pues sí, este es un gran resultado de una rinoplastia que con tan poco tiempo tiene un significativo cambio y pues se va a ver cada vez mejor porque nos falta más tiempo, más evolución, más desinflamación, hay pequeños detalles que seguiremos trabajando. Me encanta este resultado. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.